Barranca Bermeja fue una de las 10 ciudades del país galardonadas por la protección de las mujeres. Esto en el Foro Mujeres como Agentes de Transformación. El premio fue entregado por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. Estos reconocimientos son una demostración de cómo esta política de equidad de género es algo que está hoy ya por fuera de nuestras manos. Esto es algo que ya tiene tracción propia. Esto es algo que de verdad tiene una gran movilización en todos los sectores de la sociedad. El alcalde distrital Alfonso Eljas recibió el premio y exaltó las actividades que se han realizado en Barranca Bermeja para las mujeres de la ciudad y la región. Es un día muy importante porque se reconoce a Barranca Bermeja entre las 10 alcaldías de Colombia donde se ha trabajado para la lucha en cerrar las brechas que tienen las mujeres y la protección efectiva de sus derechos. La Casa Matriz, los programas que tenemos con la creación de la Secretaría de la Mujer, las más de 3.000 becas y todos los apoyos que estamos haciendo con Diana Estupeñán y con todo el equipo de la alcaldía hacen que esto sea posible. Seguiremos trabajando todos los días por las mujeres de Barranca Bermeja y muchísimas gracias por este reconocimiento que es el trabajo de un gran equipo desde la alcaldía de nuestra ciudad. Según la administración local, en la ciudad se seguirán desarrollando actividades en favor del empoderamiento de la mujer. Gracias.